Hola, mi nombre es Abimael Acosta y quiero invitarte a una nueva edición de Desde el Arte. Mi caserío, en aquel momento, lo que necesitaba era las artes. Nuestro invitado de hoy es un productor, es escritor, es director, es actor, y lo conozco desde que es adolescente, y no es porque yo sea viejo. Siempre he pensado que si tuviéramos más personas como él, nuestro mundo sería mejor. Nuestro invitado de hoy es Antonio Morales. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, Abimael, bien contento de estar aquí contigo. Gracias por esas palabras y por esa cita y ese intro. Son palabras muy merecidas, bastante has trabajado para eso, y tú sabes que siempre te he admirado mucho y he respetado mucho el trabajo que haces, Antonio. ¿Puedes explicarnos para las personas que nos ven fuera de Puerto Rico qué es un caserío? Porque la frase menciona la palabra caserío, y a lo mejor la gente que viene de Puerto Rico no la entiende. Pues un caserío, en algunos países se le conoce como un multifamiliar, que son diseñados por el gobierno para familias de escasos recursos. En inglés son The Projects, o los proyectos. Así es que es eso, es una comunidad de gente pobre diseñada para las familias de bajos recursos, como fue la mía. Ok, Antonio, ¿por qué esa cita que leí al principio que lo que tu caserío necesitaba era el arte? Eso fue en una charla que vi que diste en una comunidad, y dijiste que tu caserío lo que necesitaba era el arte. Sí, siempre he creído eso. Lo dije porque cuando yo empecé con este movimiento de las artes, el teatro, fue en la década de los noventas, cuando yo era un preadolescente, y en mi comunidad había mucha hostilidad en aquel momento. Empezando por mi padre, que lideraba uno de los puntos de droga, tenía muchísimos enemigos, así es que había mucha hostilidad, mucha violencia, se estaban viviendo tiempos bien difíciles, y dije que mi comunidad lo que necesitaba eran las artes, porque el arte sensibiliza al hombre, el arte saca lo mejor de un ser humano, y por eso lo dije, porque es lo que creo, y es lo que necesitaba y lo que necesita todavía, no tan solo mi caserío, mi comunidad, sino el mundo entero. Una buena dosis de arte. Hablas de tu niñez, y en muchas ocasiones has dicho que tu niñez fue una niñez difícil. ¿Puedes hablarnos un poco de ella, para que las personas que no te conocen, conozcan un poco de tu niñez? Sí, pues mira, yo vengo, mi comunidad se llama Residencial Luis Lloren Torres. Residencial es otra palabra de decirle a caserío. Lo que pasa es que caserío se dice en la calle, y Residencial es ya como la forma más culta de decirlo. O el nombre correcto, entre comillas, ¿verdad? Como te mencioné, mi papá fue un vendedor de drogas, operaba en un punto de droga. Mi mamá era víctima de violencia doméstica. Yo soy el mayor de tres hermanos. Nosotros también fuimos víctimas de maltrato infantil de parte de mi papá, maltrato físico y emocional. Y siempre vivimos con miedo, tanto mis hermanos y mi mamá, con miedo hacia mi papá. Aparte de él ser un tipo bien violento, también era un tipo bien machista. Recuerdo que la primera vez que yo dije que yo quería estar involucrado en las artes, específicamente en el teatro, yo no sabía bien ni lo que era el teatro. Yo solamente dije que quería ser actor. Mi influencia fueron películas, sitcoms de los 90, especialmente esos sitcoms de las familias negras. Y yo quería estar ahí, yo quería hacer eso. Así que esa era la única referencia que tenía en la televisión. Y cuando le dije a mi papá que yo quería estar en teatro, se molestó. Una vez se lo dije porque estaba bien insistente. Yo quería que me apuntara en clases de actuación. Era lo único que yo sabía decir. Papi, yo quiero clases de actuación. Yo quiero ser actor. Una vez se lo dije frente a sus amigos del punto. Y parece que él sintió como una vergüenza tan grande que yo le pidiera eso frente a los amigos, que me metió un pescozón frente a todos sus amigos. Yo no entendía por qué. Ah, y me metió el pescozón y dijo, primero dijo, ¿qué es eso de teatro? Ni teatro, de actor, ni de actor. Ningún hijo mío va a salir maricón. Yo tenía como 12 años cuando yo le dije que yo quería estar en teatro porque era algo que me llamaba la atención. Él me había puesto en deporte, yo no funcionaba para los deportes. Aparte que era asmático cuando niño, que correr me fatigaba. Sentía que lo decepcionaba una y otra vez. Primero porque no daba pie con bola para los deportes y luego porque le dije que quería ser actor. A mis 12 años yo no entendía qué tenía que ver una cosa con la otra porque él tenía que hacer una frase como esa. Y mi mamá, fui rápido donde ella, llorando, recuerdo, y ella lo que me dijo fue, ya no digas nada, no digas nada, no le digas nada. Así que no entendía por qué eso tenía que ser un secreto. Pero bueno, lo callé frente a él, pero dentro de mí yo estaba claro de qué es lo que yo quería. Yo sabía qué es lo que yo quería hacer. Así que descubrimos que existe una escuela de teatro en el viejo San Juan, en Puerto Rico. Escuela de Teatro José Julián Acosta, de la cual alguien que me está entrevistando por ahí fue maestro por muchos años. así que descubrimos esta escuela y le dije a mi mamá que yo quería estar en esa escuela y me dijo, está bien, pero tu papá no se puede enterar. Mi mamá era bien alcahuete, alcahueta mía. Me apuntaron en la escuela, o sea, tuve que audicionar, tuve, tenía mi buen promedio académico, ¿verdad? porque es una escuela especializada y entré a la escuela de teatro. Mi papá no lo podía saber. Como el próximo semestre de yo estar en esa escuela de teatro, decido fundar y crear un grupo de teatro en mi comunidad porque yo me enamoré tanto del teatro. Yo sabía, sin saberlo, que yo me iba a enamorar de ese arte, pero cuando lo probé, ya yo sabía que nací para eso. Pero entonces yo decía, bueno, yo tuve la inquietud y por eso estoy aquí, pero ¿y qué hay de todos esos chamacos de Lloren, de mi caserío, que no saben ni lo que es el teatro? Así es que decido fundar y crear mi primer y propio grupo de teatro en mi comunidad a mis 14 años en los fundos. Y tampoco mi papá lo podía saber. Pero ahí el reto fue mucho más grande porque porque mi papá operaba un punto de droga a varias cuadras del lugar donde yo decidí fundar el grupo de teatro. Y yo te diría que así fue mi niñez y mi adolescencia, fundando ese taller de teatro, viniendo parte de un hogar bastante disfuncional y mientras me nutreía en la escuela de teatro y todo lo que yo aprendía en la escuela se lo enseñaba a los niños de mi comunidad. Dijiste algo que me llama mucho la atención y fue el hecho de que veía sitcom y veía programas sobre todo de actores negros. Te refieres a Fuera de Puerto Rico, las series que se hacían Fuera de Puerto Rico, aunque es importante destacar para las personas que nos están viendo Fuera de Puerto Rico que para la época que Antonio era niño y adolescente en Puerto Rico hubo una comedia de situación o un sitcom donde todos los protagonistas eran una familia negra que se llamaba Mi Familia, probablemente un concepto muy adelantado para su época comparado con el resto de los países de Latinoamérica. No, cuando yo vi Mi Familia ya yo tenía el sueño de estar en un sitcom. Mis influencias eran sitcoms americanos como Family Matters, Fresh Prince of Bel Air, hasta Full House que era de blanquito, pero el concepto me encantaba, el concepto sitcom, ¿verdad? Y no, cuando hicieron Mi Familia yo dije yo tengo que estar en ese programa y me puedes creer que por poco entro al elenco los días que se canceló el programa eran los días que ya me estaban empezando a acomodar y todo. Gracias a Migdali Cruz que fue la que me llevó a la producción y todo y me dijo que había una oportunidad para yo audicionar y sorpresivamente se canceló el programa después de tantos años al aire y cuando por fin doy con ellos. ¡Wow! Es importante que la gente se dé cuenta de cómo la inclusión dentro de los medios puede servir de modelo a otros. Mira cómo la inclusión de actores negros en los sitcoms de los Estados Unidos y en Puerto Rico a través de mi familia te dijo a ti en cierta medida hay espacio para mí para mí como afrodescendiente como puertorriqueño hay un espacio hay un espacio para mí Antonio a pesar de toda esa niñez difícil que tuviste pudiste encaminarte hacia tus sueños sabemos que no fue fácil pero pudiste hacerlo hubo personas que te ayudaron o te inspiraron para continuar a pesar de todo eso difícil que nos has contado Sí yo te diría que mis maestros en la escuela de teatro tuve unos muy buenos maestros que no tan solo fueron mis maestros fueron mis mentores ellos sabían la misión de vida que yo tenía así es que yo me llevaba mucho material de mis clases mira es bien curioso porque en la escuela era una escuela de teatro era bastante competitiva entre muchos estudiantes yo era mi propia competencia porque yo quería ser el mejor no para ser mejor que mis compañeros sino porque yo tenía una responsabilidad bien grande en mi comunidad ya yo me estaba empezando a formar como líder comunitario líder de la juventud sin quererlo y sin pensarlo porque mira mira esto que absurdo Abimael yo creé ese grupo de teatro porque yo quería ser actor entonces quería ser actor pero creé un grupo de teatro y que yo pretendía quién me iba a dirigir quién me iba a dar un papel si yo lo creo pues eso me convierte en el director en el productor en el escritor así es que así es como yo termino aprendiendo a enamorarme de estas otras de estas otras facetas que no son ser actor ser actor fue el inicio pero ser actor ha sido lo menos que yo he hecho en mi vida y he estado detrás de para que sean otros los actores así es que contestando tu pregunta mis maestros de la escuela y poco a poco me fui ganando a los líderes comunitarios de mi misma comunidad en puerto rico tire nos importa la vida de tu auto ahora te traemos en oferta los parchos para reparar tus gomas a solo 5 dólares esta oferta es por tiempo limitado y solo para nuestros seguidores de facebook que esperas llama y haz tu cita hoy 787-998-2555 Bayamón es territorio farrow cuéntanos ese proceso de ganarte a los líderes comunitarios de tu propia comunidad pues mira mucha gente era como mi papá eran bien machistas y pensaban que lo que estábamos haciendo era o perdiendo el tiempo decían que el arte era para las nenas porque ya existía grupos de baile y grupos de cheerleaders y todo y eso eran nenas para los nenes deporte eso era como que ahí la doctrina era si eres nene deporte si eres nena baile o bolíbol para las nenas y estaba bien si un nene quería jugar bolíbol era una mentalidad así de atrasada así es que me fui obviamente empecé mi grupo de teatro con nenas naturalmente pero ahí es donde entra un capítulo en mi vida donde empecé a tener preocupación por la parte social la parte de las drogas la parte de la prevención yo veía como cada vez más jóvenes varones el punto de droga los iba reclutando como que llegaban a cierta edad y ellos se iban metiendo en el punto no todos pero los que ya tenían esa mentalidad de que les gustaba la calle tú sabes y a mí me preocupó desde adolescente yo dije no hermano yo tengo que tratar de convencer de impactar esas vidas para que no se vayan para el punto que se vengan para acá conmigo para el teatro y de esa forma yo le establecí como quien dice la guerra a los puntos de droga estando todos en la misma comunidad ya mi papá había sido capturado por el FBI y lo arrestaron se lo llevaron a una prisión federal en New Jersey creo que se lo llevaron para New Jersey en aquel momento así que ya él no estaba en el panorama y a pesar de que muchos de los muchachos de los puntos de droga me respetaban no porque era el hijo de mi papá sino porque porque me fui ganando su respeto tú sabes siempre fui un joven bien centrado bien decidido a lo que iba y siempre tratando a todo el mundo con mucho respeto era bien honesto con todo lo que yo pensaba si yo veía que un joven estaba como que tanteando para meterse al punto yo trataba de hablar con él y decirle esa no es la alternativa esa no es la forma esa no es el camino vente conmigo y eso fue un proceso arduo pero logré logré tener en mi grupo una buena cantidad de varones y poco a poco a través del teatro tratamos de usar obras de teatro que yo mismo escribí que el tema era precisamente la prevención a las drogas y a las armas y a la violencia de modo que nos convertimos en un movimiento social ¿qué edad tenías Antonio? empecé el taller a los 14 pero ya cuando estaba más activo socialmente con esas causas con esas luchas yo diría que desde los 16 17 18 19 años esa edad esa época esa época mi madre que era una mujer yo pensé que cuando metieran a mi papá preso yo a mí yo me alegré que a mi papá lo arrestaran porque al él no estar en el panorama y mejor que se lo llevaron para allá afuera porque nosotros le teníamos mucho miedo a mi papá pues yo pensé que iba a ser una nueva oportunidad para que mi mamá se empoderara nuevamente entienden vuelvan a ser sus reglas pero lamentablemente mi mamá se volvió adicta a la droga a la heroína así que perdimos a nuestro padre preso nuestra madre se sucumbe en el mundo de las drogas mi abuela le dio una enfermedad bien terrible con la que no pudo bregar y básicamente en bien poco tiempo ya a mis 17 18 años muere mi madre a causa de las drogas y muere también mi abuela en el mismo año este que mi abuela era nuestra segunda nuestra abuela era joven así es que por lo menos la teníamos a ella cuando mi mamá estaba en el vicio pero las dos las pierdo con un mes de diferencia en el año 2000 lo que me obliga entonces a yo convertirme en el padre de mis dos hermanos menores convertirme pues seguía también al mando del grupo de teatro pero a la misma vez me desahucian del caserío o sea como te votan de vivienda pública pero fue así nos desahuciaron eso provoca que nos tengan que dividir a mis hermanos y a mí cada uno se fue con una tía distinta a todas me graduó de la escuela de teatro José Julián Acosta mi primer año en la universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra y siendo mi primer año en la universidad estoy pasando por todas estas fases donde no tengo un techo seguro donde mi madre acaba de morir donde mis hermanos nos acaban de separar pero ¿sabes lo que me mantuvo enfocado en todo momento? como mis niños de teatro me veían como su líder su héroe su mentor y eso fue mi sostén para yo saber no espérate yo tengo que seguir me están mirando o sea estos pasos que yo doy tengo otros detrás de mí que están tomando esos mismos pasos así que tengo que tener mucho cuidado con los próximos pasos que yo dé de aquí afuera porque era más que evidente todos los seguidores que yo estaba empezando a generar en ese momento de mi vida es importante aclarar también para las personas que este proceso que se está dando en la vida de Antonio que nos está narrando él tenía 17 años está viviendo que me corrige si me equivoco ¿verdad? 17, 18 años en este proceso y la universidad de Puerto Rico que él menciona es el primer centro docente del país de Puerto Rico y por ser el primer centro docente del país el índice académico de ingreso es alto así que eso significa que dentro de toda la circunstancia que estaba viviendo Antonio a nivel personal su promedio académico seguía siendo un promedio académico que le permitió poder entrar a la universidad de Puerto Rico eso es importante destacarlo hablaste de empezaste a trabajar con proyectos que correspondían a la realidad de tu entorno ahí es que surge entonces amor en el caserío como obra de teatro sí es por amor en el caserío por amor en el caserío cuéntanos pues mira estando en escuela superior en la escuela de teatro nos introducen Romeo y Julieta y tenemos que leerla Romeo y Julieta en clase y mientras yo leía Romeo y Julieta yo no podía parar de imaginarme wow o sea imagínate si algo así ocurriera en Lloren en mi caserío donde en vez de los capuletos es el punto en el que está involucrado mi padre y en vez de los montescos son los enemigos de mi padre porque Lloren es tan grande que había una guerra civil en aquel momento los de este lado del caserío no podían pasar para el otro y viceversa y yo era obviamente mi familia era de un lado del caserío ya teníamos enemigos automáticamente solamente por donde por qué sector vivíamos yo siempre lo encontré bien absurdo y cuando yo empecé mi movimiento de teatro yo me metía para el otro lado a buscar gente a reclutar jóvenes incluso me iba con mi grupo de teatro al otro lado a las plazas a los bohíos a hacer teatro a leer libre en el otro lado pero volviendo a cuando descubro Romeo y Julieta decido le pregunto a mi maestra le digo que yo quiero hacer algo así pero adaptado a mi realidad ella me dice eso se llama adaptación teatral como lo que hizo West Side Story y yo ah West Side Story y entonces por mi curiosidad vemos West Side Story para toda la clase como que por mí cambiaron un poquito el prontuario vemos West Side Story y la maestra explica Tati Benítez la maestra lo que es una adaptación y las cosas que añadieron de West Side Story a Romeo y Julieta la cuestión es que entendí eso en West Side Story ya no eran los capuletos versus los montescos eran los sharks versus los jets y el asunto era un asunto de nacionalidad y xenofobia y todo eso y yo ah estoy entendiendo pues entonces yo voy a hacer mi propia versión de Romeo y Julieta y West Side Story ahí es donde nace Por Amor en el Cacerío y aprovecho y hablo en mi obra sobre temas que verdaderamente afectan a la comunidad hablo sobre el trasiego de droga sobre la adicción a droga pero sobre todo como el amor como el sentimiento que promueve el cambio porque no deja de ser una historia de amor bien hermosa y la escribí como obra de teatro de hecho la escribo también porque muchos de los personajes de los dos bandos en mi obra es Trebol versus Laucaliente y esos eran los dos rivales aquí una confesión empiezo a crear le doy énfasis a esos personajes del punto de droga para tratar de impresionar a los varones que yo estaba tratando de reclutar para mi grupo de teatro porque muchos de ellos estaban como que en este viaje de yo soy el más bichote yo quiero las prendas y mujeres y tú quieres estar en ese peliculejo pues ven yo te ofrezco un espacio donde tú puedes actuar como el bichote y te pongo pistola y pero entonces ese fue mi gancho ese fue mi hook y los cautiveles presenté personajes donde ellos pudieran vestirse tú sabes pero una vez conocieron el teatro le pasó lo que me pasó a mí cuando yo lo conocí que se enamoraron del teatro y entonces los convertí a ellos que al principio lo que tenían ganas era de treparse un escenario para el peliculeo pero ellos terminaron siendo amantes del arte y me ayudaban ellos después a través de teatro de foro a llevar un mensaje positivo a nuestro público después de que se acababa cada función así es que misión cumplida por esa parte en puerto rico en el teatro comercial como la gente lo llama ¿verdad? básicamente lo que se hacen son dos fines de semana por amor en el caserío llegó a las cuatrocientas funciones quinientas cincuenta quinientas cincuenta ok se pasaron por ciento cincuenta el número que yo conseguí en mi investigación Antonio ¿cómo lograron eso? lo que pasa es que en las cuatrocientas funciones pasó algo espectacular y se cumplió uno de nuestros sueños así es que ese número no está erróneo tuvieron que pasar cuatrocientas funciones para que diéramos otro paso importante y te lo contesto ya mismo contestando entonces la pregunta que me estás haciendo ¿cómo lo logramos? pues mira nos trazamos una ruta una gira teatral queríamos primero queríamos llevarle un mensaje a nuestra gente sobre la importancia de la unidad y de la prevención de drogas y promover el amor luego de cuando yo digo mi gente me refiero a la gente de los residenciales públicos de los caseríos así que hice coordinaciones con programas de trabajo social programas de servicio al residente distintos programas de servicios que se ofrecen dentro de los caseríos y como yo soy de uno pues sé cómo es la dinámica entonces empiezo a conseguir todos los números contrato de conseguir los números de las compañías privatizadoras que administran cada residencial y así es como empezamos a hacer esa pequeña gira teatral interresidencial para mi sorpresa la obra fue tan exitosa que teníamos después alcaldes legisladores o gente que ya la quería llevar a teatros profesionales en Puerto Rico y así fue entonces como que fuimos escalando a tal nivel de que la pudimos llevar a Nueva York la llevamos a Florida llevamos unas piezas a Florida la llevamos a República Dominicana a México y la obra fue una cosa apoteósica se salió del control o sea la obra nos llevó yo dejé de tocar puertas y y el destino se encargó de que la obra siguiera creciendo y evolucionando y seguía siendo el mismo equipo de jóvenes de tu comunidad sí aunque eventualmente tuve que crear un doble elenco porque las las llamadas para llevar la obra eran tantas y nos ponían todo en bandeja de plata los teatros nos los disponían nos invitaban nos daban comida nos ponían la transportación así que posteriormente creé un doble elenco ya para ese momento había mucha gente que quería formar parte de nuestro grupo de teatro pero sobre todo de nuestra obra del elenco así que si el grupo original se quedó bastante fuerte hasta lo último pero se siguieron añadiendo mucha más gente gente en producción antes los muchachos tenían que traerme dos o tres opciones dos o tres mudas de ropa terminamos con un equipo de vestuario con un director del departamento de vestuario sus asistentes y así con todos los demás departamentos y es bien gracioso pensar cómo empezamos y cómo terminó siendo tanta gente envuelta hasta el gobierno de puerto rico el departamento de la vivienda hubo un secretario bien que creyó tanto en mí yo creo que eso fue la clave hermano que tiene que haber siempre alguien un servidor público que te dé ese voto de confianza que crea en ti y eso fue él se llama licenciado miguel hernández vivoni él desde que vio la obra ese hombre lloró él seguía viéndola siendo un secretario o sea eso es del gabinete del gobernador de puerto rico y él me empezó a citar a su oficina para él decía no esto lo tiene que ver más gente esto lo tenemos que y él creyó tanto en mí que me dio esa primera oportunidad de de llevarla a ese otro nivel que gracias a eso pues la obra pudo cometer su o sea todos sus logros y objetivos pero este proyecto no se queda ahí este proyecto luego se transforma en un proyecto cinematográfico cómo se da esa transición de un proyecto exitoso de 550 funciones a convertirse en un proyecto cinematográfico eso es lo que te iba a decir cuando mencionaste las 400 funciones después de las 400 funciones fue que empezó el proceso de la película mira hubo un momento o sea qué persona que está en este medio no sueña con también darle una probadita al cine y yo lo veía como algo tan lejano en un momento dado lo vi como algo imposible por por mi trasfondo yo pensaba que para hacer cine pues había que ser pudiente o tener por lo menos mucho respaldo mucho apoyo de mucha gente y sí sigue siendo eso cierto uno sin dinero obviamente es bien difícil poder hacer una película porque están las películas con presupuesto y las películas sin presupuesto donde todo el mundo es voluntario donde está el como le llaman el guerrilla crew que todo el mundo poniendo ya su tiempo pero tristemente cuando no hay recursos y cuando no hay dinero puede que llegue el momento donde el proyecto se estanque por falta de prioridades de los técnicos o de mil razones en nuestro caso gracias a Dios lo logramos porque conseguí una casa productora que se asociara conmigo ya tenía el respaldo del secretario de la vivienda en aquel momento aparte que ya habíamos hecho tanto y tanto ruido positivo a nivel isla que había mucha confianza en este proyecto mucha gente se involucró y pues fue una producción valorada en cerca de un millón de dólares se involucró la gente del nuevo día que es el periódico principal de Puerto Rico primera hora así que tuvimos muchos auspiciadores nos dimos a la tarea de buscar un buen director y los reclutamos y lo hicimos y la película estrenó en el 2014 bueno no en el 2013 y se extendió hasta el 2014 en todos los cines de Puerto Rico incluyendo los cines Fine Arts fuimos invitados a distintos festivales de cines a nivel internacional muchos de ellos los que daban premiaciones pues gracias a Dios salíamos reconocidos como mejor película o mis nenes salían como mejor actor mejor actriz eso fue un sueño la gala premier fue en el cine de Plaza de las Américas Alfombra Roja y Univision fue aliado de ese proyecto cubrieron toda la alfombra roja bueno hicieron hasta un evento especial ese día del estreno todo el equipo todo el elenco de Univision desde las noticias con Sid Marie Fleming Luis Enrique Torres que eran los anclas en aquel momento todo el mundo tenía que tener la camiseta de Por Amor en el caserío ese día y en todos los programas locales todos los animadores los anfitriones todo el mundo con la camisa no 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 yo no podía creer lo que yo estaba viviendo otro dato que es importante destacar es que en Puerto Rico una película local una película nacional con suerte corre dos fines de semana en los cines la mayor parte de las películas puertorriqueñas comienzan en viernes y probablemente ya el fin de semana siguiente no están y en el caso de Por Amor en el caserío nos acaba acaba de señalar Antonio que se mantuvo un año en cartelera no no lo que pasa es que estrenamos a finales del 2013 estrenamos en septiembre y duramos hasta febrero del 2014 ah ok pero son varios meses las películas exitosas en Puerto Rico duran un mes básicamente las exitosas regularmente las películas puertorriqueñas lamentablemente lo que tienen es un fin de semana y lo que ocurre de la siguiente y ya por los números probablemente ya la semana siguiente no están en la sala por la gran competencia que trae el cine de Hollywood verdad así que quiero hacer ese recalcar ese dato porque nos señala lo exitosa que fue la la película no puede que ver ese celular y decir que vas a llegar a ti loco pero que mucho tú te quedas tú bien pronto vas a ser bien famosa si la cosa es para que tú te conviertas en el más pedón entonces no hay problema es más hasta yo me convierto en tu mano lo pensé y creo que debes seguir como solista si había él quiere irse que se vaya eso no podía pasar no hay testigo yo no quiero tener que ver nada con esa muerte no te preocupes que lo que uno viene a mí ¿no oíste? utilizas el arte como herramienta de cambio social te mantienes en contacto con los muchachos que han estado en tu compañía a través de los años sí de hecho hemos tenido la bendición de a veces nos aprobaran propuestas por ejemplo la última propuesta que nos aprobaron fue una propuesta de 100 mil dólares esa propuesta nos la aprobó el Club Rotario de San Juan con fondos del Club Rotario Internacional y consistía en llevar arte a comunidades desventajadas por un año y creamos cuatro grupos de teatro en cuatro sectores marginados uno en Loíza otro en Santurce y así ¿y quiénes fueron los directores de esos grupos de teatro? mis chicos de mi grupo original de teatro de Lloren Torres así que no solo estos jóvenes se les ha ayudado en la etapa probablemente de su adolescencia sino que luego en cierta medida se les ha dado seguimiento para que continúen dentro de lo que ya están logrando ustedes no se han limitado a Puerto Rico sino que han logrado alianza fuera de Puerto Rico de entrenamiento y colaboración con México ¿puedes hablarnos de esto? Sí durante mis años de adolescente hubo un maestro y un mentor mío que se llama Juan Carlos Morales que él tenía su escuela su escuela era privada era de actores por cierto yo siempre quise estar en esa escuela pero nunca pude afford it él no lo sabe por ese tiempo pero él hacía unos viajes a México así que él fue el que creó la alianza con una escuela que se llama M&M Studio propiedad de la primerísima actriz mexicana Patricia Reyes Espíndola y yo tuve la bendición de ir a uno de esos viajes yo adolescente y fui porque yo quería seguir capacitándome para seguir trabajando con mi grupo de teatro comunitario entonces la comunidad de hecho fue mi comunidad de Lloren Torres así como se habla de lo malo también hay que hablar de lo bueno porque muchos vecinos creían tanto en mí me apoyaban tanto que hicieron una recolecta para que yo pudiera ir a ese viaje y nutrirme de todo lo que yo iba a aprender y no tan solo aprendí un montón esos viajes se hacían todos los veranos por un mes completo el mes de julio conocí a la administración de la escuela y fui con Juan Carlos por dos años el segundo año me pude llevar a cuatro muchachos de mi grupo y mi idea era cada año llevarme más entonces ya teníamos como un objetivo de recaudar fondos porque yo quería tratar de llevarme lo más que yo pudiera pero luego de dos años Juan Carlos decide que se va a mudar para España y que ya no va a continuar haciendo esos viajes así es que tomo la iniciativa y él me pone en contacto con la directora de la escuela de México y decido yo ser ahora el que lleve a los jóvenes para esa academia y así lo llevo haciendo durante los últimos 12 años en julio de cada año me he llevado grupos de 20 30 y hasta 40 jóvenes de residenciales públicos para capacitarse en las artes en la ciudad de México ¿Has considerado hacer este tipo de alianzas con otros países? Sí después de 12 años decidimos que ya es hora de probar otros países me tomó 12 años darme cuenta es que el trato en México la escuela el hotel era walking distance o sea todo está tan perfectamente diseñado toda la logística que pues el comfort zone como que ya lo tengo todo planchado cuestión de ¿quién quiere ir para México? vente y va a pasar esto te hablo de la moneda te hablo del clima yo me conozco México pero ya este año 2020 de hecho iba a ser la primera vez que vamos a probar otra escuela en Madrid pero la pandemia lo impidió pero los planes siguen siendo entonces ya yo hablé con la escuela en México y en verano del 2021 si Dios quiere el plan es llevarme a los muchachos para Madrid de España que by the way ya no son los mismos muchachos porque los muchachos que empezaron conmigo en aquel momento ya son adultos ya trabajan algunos ya tienen hijos yo creé luego de estar 13 años en Llorens Abimael en mi comunidad luego de esos 13 años fundó entonces el San Juan Drama Company que es una compañía de teatro para todo joven no necesariamente de residenciales públicos sino para todos gratuitamente también que dentro del proceso también hay entrenamiento como estos que estás mencionando exacto todo es gratis sin fines de lucro somos voluntarios los que la manejamos y se basa es un taller de teatro de montajes teatrales eso es un montaje tras otro y si ya tú actuaste en esta en la próxima pues te toca estar en la boletería o te toca estar en vestuario y así y entonces como todo es sin fines de lucro pues yo creo que por eso es que he tenido tanto apoyo de tanta gente de la clase artística de Puerto Rico que todo el mundo quiere ayudar todo el mundo cuando digo todo el mundo me refiero a actores directores productores todo el mundo de vez en cuando quiere hacer algo por la juventud o por nuestra isla y pues vienen a dedicarnos horas de labor comunitaria también montaste el musical fame ¿cómo es que se da esto? 50 libros comienza en México ¿esto yo le digo como lo perfecto? sí de hecho hemos hecho muchísimos musicales ya porque recuerda Por Amor en el Caserío fue al principio luego como dije como nuestra compañía de teatro se trata de un montaje tras otro pues siempre estamos buscando obras que sean que se adapten a los jóvenes que hayan suficientes personajes para que los jóvenes tengan personajes guarden las redundancias y fame fue uno de esos montajes yo si no me equivoco ese fue en el 2014 cuando íbamos a México el taller inicialmente era de teatro musical así es que tuve muy buena comunicación con el maestro de teatro musical de allá él era el que le tocaba dirigir el musical y yo le llevaba a los muchachos y nosotros también pedíamos que hubiesen jóvenes actores mexicanos en el taller para que se diera una confraternización bien chévere así es que la dinámica era que se montaban en ese mes un mes se presentaba ya el día del estreno era el día que se les daban los diplomas a todos los nenes y luego en Puerto Rico pues se presentaba para los padres y para todo el grupo de padrinos e inversionistas que formaron parte de la campaña para patrocinar a un joven para que pueda viajar y luego ver el resultado así es que llegando a Puerto Rico pues me encargaba ya de tener una preproducción planificada donde el musical se pudiera presentar acá ¿y qué otros proyectos teatrales se hicieron aparte de los que ya nos mencionaste? bueno el más reciente fue Los Locos Adams presentamos algunos también originales proyectos originales escritos tanto por la academia como por los chicos también se hizo como un un Broadway review como un medley como una revista musical con distintos musicales y narradores ese se hizo en dos ocasiones estuvo ahí A Chorus Line Fantasma de la Ópera Cats José el Soñador and the Amazing Technicolor Dreamcoat ese título es bien largo entre varios otros La música entonces ha estado revoloteando todo el tiempo cerca de ti y hay un proyecto que se llamó Chanteo cuéntame de ese proyecto Chanteo es un reality show urbano de música urbana valga la redundancia otra vez digo urbano dos veces mira yo trabajo con jóvenes que les gusta el teatro pero me di cuenta que había muchos jóvenes que tenían su talento en la escritura y eran raperos y querían ser artistas y yo me di cuenta que de todas las artes en cuanto a la juventud esa es la más que todavía la sociedad discrimina le da de codo o los miran como que como mi papá miraba a los de teatro en los 90 pues mucha gente todavía si un joven dice ah no yo quiero ser rapero ya te miran como que rapero mira este cafre todavía está ese prejuicio y que culpa tienen los jóvenes si les gusta la música y la gente no se da cuenta que son poetas urbanos tienen su talento y ellos mismos escriben y todo ellos lo que necesitan es guía es mentoría para que esa música y ese talento lo lleven por por algo comercial positivo que todo el mundo disfrute y yo creo que esa fue la tarea que yo me di entonces creo chanteo que es un reality show donde se hicieron audiciones donde la lírica tenía que ser lírica limpia en todo momento y creamos esta competencia urbana a través de las redes sociales con el fin de convertirlo en un programa de televisión le vendí la propuesta a primera hora y primera hora me acogió la propuesta la pandemia también interrumpió esos planes pero se supone que eso sigue en pie para el 2021 pero si próximamente vamos a estar lanzando un reality de artistas raperos primero la idea empezó haciéndolo con raperos en Puerto Rico y ha trascendido que ahora son raperos de nueve países del mundo me pareció bien interesante que fuera de los del jurado que tenía que eran personas de la industria tenía un elemento y era que el participante el seleccionado número 12 era seleccionado por sus otros compañeros por qué de esa manera bueno primero siempre me gusta tratar de ser creativo y no caer en no sé me gusta jugar un poquito con eso y agregarle twist y plaxi y todo eso al juego en ese caso del número 12 elegido por sus compañeros realmente fue una dinámica que planificamos donde ellos todos querían entrar iban a ser 12 entonces se anunciaron los 11 pero el número 12 no iba a poder estar en la competencia y esos 12 los escogieron entre el artista Joel del dúo Joel y Randy Wiso G que es un rapero y Vico C al al el número 12 no estar disponible entonces pues sí pues le digo a los 11 ok vamos a hacer vamos a a decidir entonces quién de esos muchachos que se quedó esperando que llamaran su nombre quiénes ustedes creen que es el que merece estar entre ustedes y así fue como decidieron entre votos entre ellos mismos quién debió y aparte le iba a dar un toque especial porque iba a ser el elegido por sus compañeros correcto y un elemento quizá de cohesión y de grupo que es lo que has estado trabajando a través de tus otros proyectos pensé que era dentro de esa línea por la que se había se había realizado no te conformaste con el teatro y el cine y la música sino que incursionas en la televisión con la serie no me compares háblame un poco de esto un sueño hecho realidad bueno como te iba diciendo yo empecé amando esto por los sitcoms que era la única referencia que un chamaquito de un caserío en los 90 podía ver ¿verdad? eso era cuando yo ni tan siquiera sabía que el arte se llamaba teatro claro teatro y televisión no es lo mismo pero ¿verdad? conocí el teatro gracias al arte de la televisión siempre había querido crear una serie siempre eso mira si yo vi la película por amor en el caserío como algo bien lejos y retante encontré que la serie iba a ser más retante aún pero yo soy una persona que todo lo que yo me propongo hasta que no lo logre yo no me detengo y tú me ves aquí yo todavía tengo un montón de metas y estoy luchando porque se den esas metas y yo no voy a parar hasta que se den y la serie fue uno de esos proyectos así es que quise crear una serie juvenil obviamente para darle participación a los muchachos del San Juan Drama Company que era la nueva compañía que by the way en este 2020 cumplimos 10 años de formación del San Juan Drama Company este y hermano la fui escribiendo la escribí completa de hecho fueron 12 capítulos una temporada me junté con unos amigos de México que tienen una casa productora creamos una alianza me los traje para Puerto Rico y aquí empezó el proyecto La Travesía y creamos la serie No Me Compares Antonio ahora la pandemia ha provocado a nivel mundial que lo que es el entretenimiento se detenga pero a ti no te detuvo ahora mismo tienes un proyecto que se llama El Método háblanos de eso Mira El Método es el mismo concepto de chanteo que fue un reality show urbano a través de las redes sociales pero lo adapté al teatro en este show hicimos una convocatoria mundial y para nuestra sorpresa pues respondieron respondió la gente sin nosotros haber tenido un precedente de ningún otro reality show de teatro y cuando digo reality show me refiero a no es para la televisión se va a hacer estrictamente por Instagram y como yo sé que es la red del momento donde está toda la juventud metida vamos a meternos por donde ellos se pasan hicimos esta convocatoria recibimos doscientos y pico de videos audiciones de gente de Puerto Rico República Dominicana Perú Venezuela México Colombia Estados Unidos en fin Argentina Chile y pues hicimos una selección el formato es tipo los playoffs de la NFL donde hay un bracket entonces escogimos a sesenta y cuatro participantes y de esos sesenta y cuatro participantes lo dividimos por ronda donde en cada ronda se va reduciendo el grupo reduciendo y reduciendo lo dividimos por rondas como round uno comedia round dos drama round tres teatro musical round cuatro cine y así y hermano un proceso bien divertido no tan solo me siento bien satisfecho porque la convocatoria funcionó y tenemos a sesenta y cuatro talentosísimos actores a nivel internacional sino que tengo un jurado de lujo también a nivel internacional este y estoy bien contento porque los jóvenes participan en duelos de dos y un jurado de tres personalidades y figuras de la industria los los evalúan y todo es a distancia todo el mundo en sus casas y haciendo un show por instagram que lo tienen que ir a ver el método punto actores en instagram y estoy bien agradecido contigo Abimael porque fuiste una de las primeras figuras importantes que me dijo que sí así es que el método tiene el lujo de tener Abimael Acosta entre las figuras del jurado gracias pero tú sabes que siempre que toques la puerta yo voy a decir que sí te digo sí antes de que me expliques qué es gracias te digo sí y después ok explícame ahora gracias Antonio ¿qué es lo próximo en la carrera de Antonio Morales de San Juan Drama Company y todos los planes que tiene ¿qué es lo próximo? pues mira te puedo contar los que los más inmediatos este estamos rodando estamos preparando para el rodaje de mi segunda película la película se llama Todo por Amor también está basada en una obra de teatro que estrenamos en el 2019 y antes de llegar a la pandemia estábamos también ya en funciones ya vamos por íbamos ya como por 12 funciones de Todo por Amor tratando de cogerle el ritmo digo la meta de alcanzar mi otra meta yo no creo que anyways no voy a decir yo no creo pero bueno pues también la estamos haciendo en películas el rodaje comienza ahora en el mes de agosto se estrena en cines en el 2021 no sé exactamente cuándo porque esto de la pandemia nos ha cambiado el juego a todos pero siguen siendo los planes ya tenemos el presupuesto asignado ya tenemos el endoso los fondos aprobados por la corporación de cine por el gobierno todos los auspiciadores los inversionistas mis socios productores así es que esa película está marchando y es con el mismo elenco de la obra de teatro que eso es algo que me llena de mucho orgullo poder decir que hago una obra y en la película la van a hacer los mismos actores de la obra aunque siempre me tratan de convencer a que busquen nombres nombres y caras famosas y sustituir a los muchachos pero eso no eso yo soy muy leal a mi gente así que eso es lo más inmediato esa película y a partir de enero también voy a estar dándole un poco más cariño a mi fundación a mi a mi organización sin fines de lucro teatro por amor tenemos un local que nos donó First Bank que está prácticamente abandonado y llevo ya mucho tiempo tratando de recaudar los fondos para habilitar ese lugar y que sea un lugar donde la juventud simplemente pueda ir y sentirse libre sentirse ellos hacer arte hacer sus asignaciones simplemente estar tengo el lugar y lo quiero poner lo quiero poner a funcionar y la creación de una nueva casa productora de cine para otros proyectos que tengo en mente como un nuevo sitcom de una familia negra puertorriqueña que ahora es uno de los nuevos caprichos que tengo ay es que me meto en una de cosas Antonio y sigue sigue metiéndote en cosas porque cada vez que te meten una cosa estás usando el arte como dijiste desde el principio como herramienta de cambio y eso es sumamente importante para mejorar no solamente tu comunidad no solamente Puerto Rico sino mejorar el mundo entero y quiero darte las gracias Antonio por haber estado con nosotros hoy en desde el arte y que la vida te regale mucha salud y muchos años más para que sigas tocando y cambiando vida gracias Antonio gracias a ti bien agradecido contigo y sabes que te quiero un montón te admiro te respeto y estoy bien feliz de estar contigo y gracias a ti por todo y por tanto todo eso es mutuo hola mi nombre es Abimaela Costa y quiero darte las gracias por tu sintonía por estar ahí con nosotros pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal en facebook arroba Abimaela Costa writer y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo además de desde el arte donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico conversamos con un artista internacional y los domingos Abimaela Costa este servidor y Jorge de los Ríos tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael conversando ¿a qué hora? a la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros así que recuerda ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimaela Costa writer y Jorge de los Ríos para que puedan ver desde el arte y Jorge y Abimael conversando hoy y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!